Hola amigos, buenas noches Este Ustedes tienen, ¿no? La época de la revolución Y llega un Un soldado raso ahí con su general Mi general Reportaron mi general Vamos Pero bueno, todo está bien Dice, mi general Yo tengo una duda, mi general Dígame, pues, para eso soy su general Yo para sacarle sus dudas Dice, general Usted me puede explicar Lo que significa el prefijo sub Pues por supuesto El prefijo sub Significa Debajo de Por ejemplo Subterráneo, debajo de la tierra Submarino Debajo del agua ¿Le queda claro? Oh, sí, mi general Muchas gracias, mi general Dice, bueno Pasó revista Pasó todo Alguna notificación Pues general Nomás con la novedad De que ahorita su vieja Es subteniente Porque novi, pero si Porque novi tu rentras Lo que tenemos La verdad es que es